Las capacidades de los misteriosos complejos de guerra electrónica de Rusia han sorprendido al ejército estadounidense. La información anterior es presentada por expertos de China en el sitio web de Baijiao. El desarrollo del complejo militar industrial ruso siempre ha estado en el centro de la atención de los expertos de la industria y, a veces, debido a las características preeminentes de las armas fabricadas en Moscú, y las armas que hacen que la comunidad mundial sea mundial, hay que asombrarnos. Según analistas chinos, uno de los secretos tecnológicos más interesantes de la Federación de Rusia en los últimos años es un kit de guerra electrónica llamado RB109 Avilina. RB109 Avilina es un complejo de guerra electrónica , completamente automático, desarrollado utilizando tecnología de inteligencia artificial, señalaron los expertos de Baijiao. Este sistema EU es capaz de detectar y rastrear de forma independiente aeronaves, satélites, estaciones de radio y otros objetivos. Una vez que se reconoce al objetivo, la combinación encontrará una manera de reprimir al oponente de la manera más efectiva. Las capacidades de la plataforma son tan impresionantes que algunos expertos occidentales sospechan que es pura ficción. Pero según los periodistas chinos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha experimentado y comprendido que esto no es una quimera. El diario chino informó que hace algún tiempo se dio a conocer al público una historia curiosa. El ejército estadounidense se quejó de que el piloto de su avión de combate encontró un problema inusual durante un vuelo que tuvo lugar cerca de Siria. En ese momento, el sistema de aviónica de la aeronave falló repentinamente, lo que hizo que el vehículo anterior no pudiera determinar su posición, lo que provocó la desviación del piloto. El piloto del avión de combate estadounidense estaba desorientado debido al impacto de una energía desconocida, y tuvo que regresar a la base casi solo después de la primera colisión misteriosa, dijo el periódico chino. Al examinar la aeronave, resultó que muchos de los sensores electrónicos habían sufrido el impacto más fuerte, fueron literalmente quemados por un misterioso sistema de guerra electrónica. En China, hay informes de que el caza estadounidense cayó accidentalmente en el área operativa del sistema de guerra electrónica ruso RB-109 Avilina, que puede estar siendo probado en las condiciones del Medio Oriente. Los periodistas de la revista china concluyeron, este incidente confirma que Rusia está por delante del resto del mundo en la creación de sistemas efectivos de guerra electrónica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los datos anteriores son proporcionados por el periódico Baijiao en base a su propia fuente, y la parte estadounidense nunca ha admitido haber sido reprimida por un misterioso sistema de guerra electrónica de Rusia. En el pasado, hubo muchas veces que apareció información similar como el sistema Eukivini del Su-24 que reprimió al Destructorus Donalguco el complejo Krasuka-4 causando que Estados Unidos perdiera una serie de misiles Tomahawk. Pero luego se determinó ser falso.